2C Eso es así Seguimos la música, mi chene Con mucho buen like, cariño, para todos ustedes Vamos, desde la primera vez se llama Es como vivencia Para la familia Colón Roma Que estamos ahí Oye, que te estoy estudiando Y de tu manera Te estoy estudiando A ver lo que das Para ver si lo que hablas Es la realidad Yo te estoy estudiando Todos tus movimientos Para ver si lo que dices Es mentir o cierto Tú hablas Y te burlas de todo Lo que yo sobramos Lo tuyo es lo bueno Lo tuyo es lo bueno Para ti no hay nadie Que sepa bregar Tú eres lo mandado Tú eres el mundial Según tú Según tú Según tú Según tú Según tú Te estoy estudiando Te estoy estudiando A ver lo que das A ver si lo que hablas Es la realidad A ver si lo que hablas Dices cada historia Haces cada cuento Y hay que adivinar Si hay sentidos en sonido Que estoy estudiando Que estoy estudiando A ver lo que da A ver lo que tú das A ver si lo que hablas Es la realidad A mí me han contado De que tú te vas Muy lejos del barrio Arremar para atrás Y claro que está Que estoy estudiando Que estoy estudiando A ver lo que da A ver lo que tú das A ver si lo que hablas Es la realidad Por ahí se dice Que tú con las damas A la hora cero Con una dita de nada Yo no sé Que estoy estudiando Que estoy estudiando A ver lo que da A ver lo que tú das A ver si lo que hablas Es la realidad Estoy estudiando A ver lo que das A ver si lo que hablas Es la realidad Y se cayó adentro Hubo un calentón Y todos creían Y todos creían Que tú eras rato Y qué rato Estoy estudiando Estoy estudiando A ver lo que das A ver lo que tú das A ver si lo que hablas Es la realidad Mira qué rico Mami Te estoy estudiando Y de qué manera Según tú Según tú Tu capel es una Según tú Es una cita de cuna Según tú Siempre te la comes Según tú A todas te pones Según tú Eres intachable Según tú Según tú Te estoy estudiando A ver lo que das Si Pero que rico está esto Ah ¿Qué? Según tú Según tú ¡Pueya! 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 ¡Pueya ley! ¡Puya ley! ¡Puya ley! ¡Puya ley! ¡Puya ley!